La biblioteca de nuestra ciudad, un lugar que siempre nos gusta acercarnos, pero en este caso está Ana Victoria Costa y bueno, con cosas lindas también, terminás de recolectar de alguna manera, de juntar todos los trabajos que estuvieron expuestos y con realmente el benemplácito de la gente, porque sabemos que los comentarios fueron buenos. Sí, sí, la verdad que muy bueno, muy contenta por la respuesta de la gente y también contenta porque para las chicas, para los alumnos, es la primera vez que se animan a exponer y a mostrar todo el trabajo que se hace en el año, entonces eso también es muy placentero para ellas. Bueno, estuvo varios días y ahora, ¿qué se viene? Porque llegamos a fin de año, llegamos después de la puesta allí, de esta linda muestra, pero ¿un verano tranquilo? Bueno, sí, por ahora vacaciones, porque se necesitan, pero bueno, sí, estuvieron dos semanas las obras colgadas, ahora lo desmontamos porque la Biblio cierra el viernes 30, por la mañana es la última fecha que está abierta, hasta febrero. Y nosotros por ahora nos retiramos el tallercito, que es el taller de los niños, y también el taller de jóvenes y adultos, que se da en el taller de Marisa Godoy, pero bueno, está a cargo mío, por ahora está de vacaciones y volvemos recién en marzo con las inscripciones, y la novedad es que vamos a hacer arte inicial, que es para chicos a partir de tres años, que es como una iniciación al arte, un acercamiento desde otro lado, más lúdico, pero bueno, es para también abarcar otra edad. Está bueno porque hay muchos chicos de esa edad que les encanta dibujar, y a lo mejor si alguien los guía, es todavía más bueno. Sí, sí, la idea es, bueno, obviamente aplicar técnicas, materiales y conocimientos de historia del arte y demás, pero bueno, haciéndolo desde un lado más lúdico, donde los chicos puedan engancharse y que no sea tan académico. ¿En marzo se abre la inscripción? En marzo vamos a estar, yo ya creo que en febrero en redes vamos a empezar a publicar algunas cositas por el tema de inscripción y de cupos, porque bueno, nuestro taller por ahora es a pulmón y es chico, digamos, entonces no tenemos, no abarcamos para, o sea, no hay lugar para tantos chicos, por eso queremos ver bien los de los cupos, pero bueno, yo calculo que ya en marzo van a iniciar las clases, y obviamente siempre contamos con las instalaciones de la Biblio para hacer los cierres. Qué lindo, qué lindo, bueno, te deseamos realmente un muy buen año y que termines muy bien este. Bueno, muchísimas gracias por cubrir siempre todos los eventos y seguramente nos vamos a estar viendo el año que viene.